Oye Lucho, hay imágenes que son súper controvertidas y que me imagino muchos en casa dirán este tipo es un valiente, es un corajudo, es un cojonudo y otros dirán este tipo está loco, este tipo es peligroso. Te lo digo en específico por una imagen que, insisto, súper controvertida y es la que llamamos el beso de la muerte. Ah, es la mordida, el beso de la muerte. Imagen que veíamos en la nota hace un ratito, ¿no? Ah, y mira, ahí está ya. Ahí está. Mira, esa cobra, esa misma cobra, le llaman la tigresa, mató a Alikan, que era el domador más conocido de serpientes en Malasia. Lo mordió porque cometió un pequeño error. Explícame, ¿qué tan peligrosa es una cobra? La cobra real te puede matar un elefante en cuatro horas. Una buena mordida. Estamos hablando que un elefante pesa 70 veces lo que pesa un ser humano. Así que un ser humano puede durar 10, 15 minutos. Mira, ahí le mostramos justamente lo... 15 minutos, si te muerde esa cobra, se acabó. Sí, nada, no tiene nada que hacer. Aunque te engañe el tío, todo igual te va ahí. Pero nosotros ahí, yo justo le agarré, le mostré los colmillos, los dientes, le trajimos un poquito de veneno para ver que era real. Y el tema, bueno, ahí te voy a explicar bien cómo es la técnica para poder conseguir esto. Porque este animal, si bien es cierto, todo lo que tú estás viendo es real, existe esta práctica del beso a la muerte que ya no se hace en el mundo. La hacen muy poco, pero de verdad. Me llama la atención que la cobra es muy sigilosa en su movimiento. Súper sigilosa. Pero pega como esos zapasos. Sí, es súper rápida. Y ahí es donde radica el peligro. Claro, ahí está Thompson con la cámara y fue encima, pero Thompson está con la cámara adelante. Aquí viene el beso a la muerte. Veámoslo. No, está loco. No, no. No te pasas. Oye, paremos un poco. Para, 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 para. Estoy muy impactado. El beso de la muerte explica un poquito cuál es la historia de esta práctica Porque esto que hiciste tú me imagino que es una tradición Me dicen que se hace muy poco ya Mira, claro, lo que pasa es que mira, hay dos cosas Hay una, tú no sé si has visto Es brutal Como en India, eso que tiene el canastito y toca la flauta y sale la serpiente Eso es algo tradicional Pero no es real porque las serpientes son sordas O sea, tocar la flauta no existe, ¿me entendiste? Son sordas las serpientes, pero no tienen padellones auditivos Entonces, claro, es como un mito y la mayoría de estos Esa serpiente está adiestrada en el fondo Claro, y no tiene los venenos tan operadas de las glándulas, qué sé yo Que no tiene los colmillos Entonces, no es real lo que tú ves ahí Lo real es la práctica que hacen como dos, tres personas en Tailandia y en Malasia Que lo hacía Chipuhoque esta persona Y Alikan, que murió con esta serpiente, con la mordida de esta serpiente Que era el más célebre de los tomadores, podríamos decir, en el mundo Alikan, en Malasia Y resulta que ya está prohibido como práctica por la cantidad de muertes que ha habido Pero es porque juegan mucho con la serpiente Se mueven mucho Entonces la práctica lo hacen una vez, dos veces Entonces eso recurrentemente produce un exceso de confianza Y hace que tú a lo mejor te muevas, te vayas a caer y ahí te pueda morder Esto es como el juego ese de la pistola, ¿no? ¿Cómo? ¿Como la rueda? No, no, no podría ser la rueda rusa Porque si te llega a pasar la bala, tú no tienes nada que hacer Pero aquí uno puede, puede prevenir lo que va a pasar Lo que pasa es que tú no tienes que moverte en ese momento O sea, tú me dices que estabas seguro de lo que estabas haciendo Y nacen sus crías, ellas se echan el pollo O sea, para no comerse sus crías ¿Me entiendes? La naturaleza de esta serpiente es comerse incluso sus crías Pero espera que se muevan Entonces ellas se mueven antes para no comerse las crías ¿Me entiendes tú? Oh, qué es tuve idea Es un tema de naturaleza Si no estaríamos también invadidos de este tipo de serpientes Y habrían muchas muertes Fíjate que en el mundo mueren cerca de 30.000 personas por año ¿Sabes lo que es 30.000 personas por año? En India hay 20.000 personas En India se inundan los campos, se meten las cobras Las nayas se meten a refrescarse Y ahí van los tipos a cortar el arroz que se lleva a cosechar Y hay una cantidad de mordidas impresionantes en India Como son deterministas Piensan que tiene que ser así Y no hacen nada para poder, no sé, por salvarse Porque piensan que el destino es así, son deterministas Claro, no hay ningún control de eliminar cobras En África hay 3.000 a 4.000 muertos cada año En la parte sur de África Con la PAF AER que es la que mata más gente Y en el caso de América La que mata más la Botrops Asper Que mata como unas 200, 300 personas por año Pero yo te digo El tema que a mí me gusta Es que yo no empleo palos Yo no empleo ganchos Nada de eso Todo lo que yo hago es como En la misma ventaja que el animal Y trato como en el fondo Contacto directo Contacto directo con la seguridad que yo puedo tener Con la experiencia que tengo Desde niño Porque desde niño yo estuve de serpiente Que se yo Entonces Entonces eso como que me Me ha hecho también Poder salir del tema de lo zoológico De los libros, de los académicos Y poder experimentar realmente ¿Qué es eso que le ponen adelante ahí? Mira, era para mostrar que si tú mueves Que si tú mueves algo delante de la Si tú te mueves Viste Yo me moví y ahí me fue a buscar Bueno, ahí yo la atrapé por detrás Porque esta serpiente tiene sensores así Claro En otros casos yo le he dado beso a la serpiente A la escupidora Pero no de frente Porque te escupen y te pueden dejar ciego Pero en este caso Esa es la más peligrosa del mundo Lejos